Parte del nuevo extremismo francés, Es Moi es una película de bajo presupuesto de crimen y drama, del año 2000, dirigida por Virginie Despont y Coralie Trin, una especie de Thelma y Louise, pero francesa, lo cual la hace digna de por lo menos darle el beneficio de la duda. Un filme que raya en lo naif para disfrutar del delicioso, sin tapujos y considerando que las partes íntimas son solo eso, y que más da si lo usan de manera violenta, de acuerdo a sus protagonistas. Una de ellas tiene un hermano, el cual la mantiene en una especie de estira y afloja en cuanto a su tutela, ya que Manu suele ser desafiante a cualquiera que se le ponga enfrente. Por otro lado está Nadine, una mujer que cobra por sus seductores servicios a tiempo parcial, y que guiada con sus impulsos, comete un crimen contra alguien que la acorrala con verdades fulminantes acerca de su relación con su novio. Esta película está basada en un libro escrito por la también directora del filme, Virginie Despont, obra que según los críticos es una declaración al buen gusto, a los buenos sentimientos y a la elegancia. Además de ser una novela nihilista y basura. Esto ya de por sí me hace querer saber francés y leer el libro en un arrebato de curiosidad por conocer el estilo de la autora. Una película que fue censurada en Francia, pero que tuvo cierto éxito en algunos festivales a nivel internacional, lo cual pues hace que sea una película de culto a mi parecer, al ser ya de por sí difícil de conseguir, incluido el cutre póster que se puede encontrar en internet, y por su estilo crudo de película honesta y de bajo valor de producción. Por otra parte, el soundtrack puedo decir que es lo mejor de la película. Recomiendo escuchar Sweet Belly de Wei Ji, Ouvré-moi de Virago, y Sexual Attraction de Le People de L'Hare, por mencionar algunas canciones que acompañan muy bien la forma altisonante de la fotografía y las escenas explícitas de la cinta. Un ejemplo pues de cómo la literatura, la música y el cine se unen y a la vez se retroalimentan, ya que son la trifecta perfecta, en este caso en un arranque de locura erótica y frenesí violento.